Con mi ramito de flores Porque ahora ya no vivo allí Te esperé unas mil Horas para verte a ti Porque yo no me lo vi venir ¿Qué te gusta así? Ey Esa fue la noche que más he fumado Mi vida y tú no estabas para ver Tu amor, no viniste de parrán Amor, yo solo lo hice por ti Porque acepto que me equivoqué Pero lo más duro de estar así Es que esta droga no me sirve para hacer Porque yo ya no vivo allí Enfrente de la playa Yo no me lo vi venir Pero todo cambia Mejor que lo dejemos así Todo lo que fui por ti Pero todo cambia Es importante que tú me oigas bien Porque yo no vine a ser ni sirviente ni rey Anoche me quedé dormido Pero confesaré todas esas pesadillas Ya ves que yo también Ya ves que yo también Supe ser así Y eso que no puede Todo lo que hice por ti Es lo que más me lleva hasta que duele Pero si me lo permites Yo te pito un cuadro Sonrisa boca abajo Sonrisa boca abajo Oye Ni te cases ni te embarques Mami ponte guapa que mañana es martes Trece razones para darte Catorce flores Catorce flores Ningún diamante Oye Si te preguntas quién lo parte Yo estaré en el fondo sin mostrar mi parte Porque soy un rapero elegante De los de antes Con mi ramito de flores Porque mami ya no vivo allí Te esperé unas mil Horas para verte a ti Frente a la playa Pero yo no me lo vi venir ¿Qué te gusta así? Oye Ábreme directo y no te dejaré Que te vaya sin que me venga a ver Aquí donde tú nunca has estado más Y ven Porque yo ya no vivo allí Enfrente a la playa Yo no me lo vi venir Pero todo cambia Mejor que lo dejemos así Cuenta la historia Todo lo que fui por ti Pero todo cambia Todo cambia